Este es uno de los momentos más duros de Freddy. En esta habitación de la casa hogar San Vicente de Paúl, estuvo hace 37 años. Fue traído desde la maternidad de Isidro a Yor. Su madre, una mujer humilde, le abandonó. En ese entonces, familias noruegas buscaban niños abandonados para adoptarlos. Hasta que el trámite de adopción que demandó unos meses se oficializara, se contrató los servicios de Elvia Montoya, a la que vemos en la foto con Freddy. Freddy fue llevado a Noruega. Llegó a Ecuador con su esposa, una importante profesional de la construcción. Han rastreado los archivos de la maternidad y de la casa hogar. Freddy Andrés Ceballos Ceballos, en la lista de los egresados del año 78. Freddy llegó desde la maternidad con los apellidos Ceballos Ceballos. Pero no es seguro si son ciertos, porque no hay registro de su madre. Si alguien puede dar alguna información, o si conoce a Elvia Montoya, comuníquese a este canal. Quiero conocer a mi familia biológica en el Ecuador. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.